Hola, estáis hablando oficialmente con una persona que tiene tres PCRs COVID negativos de las últimas semanas. La primera la hice el 8 de enero, que fue una locura porque el gobierno sacó ese día una normativa de que toda persona extranjera que quisiera entrar en Corea y que no tuviera nacionalidad coreana tenía que traer una PCR negativa y eso se le sumaba a tener que hacer la cuarentena de 15 días y hacerse una PCR al principio de la cuarentena y otra al final. Se tiene en total tres PCRs. Bueno, pues me la hice a correr, luego me cancelaron los vuelos por todo lo que pasó en Madrid y por todo el colapso y al final, como sabéis, viajé esta semana, entonces ya no me valía aquella PCR porque habían pasado más de 72 horas y tuve que hacerme otra. Pude volar y al llegar aquí pues me hicieron otra. Fui al Health Center en taxi y me dieron información muy útil y todo muy adaptado para los extranjeros, teniendo en cuenta que la PCR nos platizan a nosotros. Yo de momento no entiendo coreano así que la verdad es que no tengo ni idea de lo que me cuentan aquí, pero supongo que nada es que no se vaya, que hay que tener cuidado. Y me dieron un kit que os voy a enseñar. Bueno, pues traía mascarillas, que las mascarillas que usan en Corea son así como muy peculiar, son así muy alargadas. Y bueno, tienen también, al final quedan muy parecidas a las europeas, pero bueno, son diferentes. Un gel de limpieza, un gel hidroalcohólico y las bolsas de basura, porque resulta que no puedo tirar la basura mientras estoy de cuarentena. Tengo que guardarla y al día 14 o 15 pues puedo salir y tirarla. Entonces me dieron dos bolsas como esta, en la que tengo que recopilar la basura y cuando llegue el último día pues la podré tirar a la basura. Que aquí con la cantidad de plástico me traen, porque todas las comidas vienen en paquetes de plástico, todos los días me traen cucharas de plástico nueva para cada una de las comidas, es decir, tres cucharas al día durante 15 días, tres embalajes de plástico para la comida durante 15 días, tres recipientes para el arroz y para las sopas y tal durante 15 días. Vamos, la fiesta del plástico. Sobreviviremos al COVID, pero no sé yo si sobreviviremos a la contaminación por plástico. Y bueno, hoy he recibido mis resultados del test y así ya acabó el vídeo con estas buenas noticias. Bueno, podéis ver aquí qué me dio el vídeo. Chao.